La siguiente ponencia es el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Formación y Desarrollo de un Museo Nacional de Etnografía. La ponencia es a cargo de Elena López de Hierro, Daubarede. Aquí está Elena. Elena es historiadora del arte y conservadora de museos desde el año 2006 y directora del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico desde 2011, 10 años ya al frente de la dirección del museo. Ha comisado exposiciones de moda, ha sido jurado en los premios Princesa de Asturias y del Who's on Next y ha participado en los planes museológicos del Centro Nacional de la Moda y del Museo Nacional de Etnografía. Elena, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Carmen y Sergio y María por haberme invitado hoy a estar aquí con todos vosotros. Como veis, mi perfil es más de indumentaria y de moda, pero de lo que me gustaría hablaros hoy es precisamente de la evolución del museo que dirijo, que es el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Y de lo que podríamos definir como los diferentes intentos de ordenar y criar un Museo Nacional de Etnografía en España hasta ahora infructuosos. Por favor, si podéis poner las imágenes. Bien, este es el Museo del Traje. La siguiente, por favor. Sí. Tengo que reconocer que preparando esta ponencia y cada vez que me pongo a leer sobre la historia de las colecciones del museo y sobre todos los avatares que ha pasado, me pasmo. Yo sé que pasmarse es un término muy poco científico, pero es que es una historia fascinante, muy compleja y que nos deja en el aire la pregunta que yo creo que se contesta sola de hasta qué punto las decisiones políticas pesan muchas veces más que las recomendaciones, los deseos y los intentos por valorar determinados patrimonios de los especialistas. Con esta imagen de la exposición del traje regional del año 25 comienza nuestra historia. La exposición del traje regional tuvo lugar en el año 1925 en el Palacio de Bibliotecas de Madrid, que es la actual sede de la Biblioteca Nacional. Fue una iniciativa de la Sociedad Española de Amigos del Arte, en principio de Trinidad von Scholz, quienes pergeñan con su círculo más cercano, realizar una exposición un poco en la línea en lo que estaban haciendo ya desde la Sociedad de Amigos del Arte. Se habían centrado en la cerámica, en el mobiliario, en la arquitectura y, por qué no, en la indumentaria tradicional. Lo que quieren dentro del pensamiento regeneracionista del momento y también folclorista, del que hablaba antes María y al que hacía también alusión Julio, era rescatar de la uniformidad aquellos elementos que consideraban se estaban perdiendo debido al avance del progreso y de la modernidad. Esas representaciones identitarias de las diferentes regiones de España, lo que entonces se conocía como los tipos de España, a través de su indumentaria tradicional. Para eso idean un sistema en el que crean una serie de fotografías de la muestra con una junta organizadora central que está dirigida por el conde de Romanones y una serie de juntas provinciales a las que se dirigen con una serie de circulares que son una maravilla de ver y de leer con la intención no solamente romántica a la que hacía alusión Julio en su ponencia, sino también para hacer una reflexión sobre el presente, sobre la realidad presente a través de la recopilación de toda esa serie de piezas en las diferentes comarcas de España. En esos momentos la reflexión sobre lo que se conoce como el ser de España era una constante dentro del debate intelectual, es decir, intentar alcanzar el progreso en un país que no lo tenía a través del análisis y de la autocrítica sobre qué era ser español, qué era ser de España. Temas que siguen a día de hoy siendo bastante actuales. Sí, hemos avanzado poco. En ese sentido, el proyecto es un proyecto claramente científico que es lo que marca un poco la diferencia de esta exposición con el resto. El intelectual a cargo de la dirección científica de la exposición es Luis de Hoyos, un reputado antropólogo que sustituye a Juan Comba en la dirección del proyecto y que plantea un método, el método geotnográfico, que ya había empezado a aplicar y que tenía una serie de cuestionarios además adjuntos en la Escuela Superior de Magisterio y en una cátedra que ya se había realizado sobre Inumentaria y en una serie de seminarios. Esta recogida masiva de piezas que se hace para esta exposición, se llegan a recoger más de 8.000 piezas, está dentro de la tendencia de lo que es la etnografía en ese momento en Europa, donde ante el avance de ese progreso y de esa modernidad, lo que se insta es a recogerlo todo. Primero recogemos y después estudiamos, porque todas esas piezas están a punto de desaparecer, pero no solamente las piezas, sino también las vías e influencias de las piezas, los diferentes nombres que reciben cada una de ellas en los diferentes territorios de España, los oficios que la realizan, etcétera, etcétera. Al final se llega a una exposición, aquí podéis ver una de las imágenes de Valencia, por ejemplo, que como veis es una exposición en la que se hacen una serie de recreaciones de los tipos populares, con una mirada viva, están todos haciendo una serie de acciones con otro patrimonio endológico, que no solamente es el textil que les acompaña, con cabezas realizadas y maniquíes realizados por escultores profesionales, tenemos algunas conservadas de planes en el Museo del Traje, siguiente imagen, por favor, y aquí podéis ver un ejemplo de Murcia, la siguiente. Y aquí, como veis, hay un cambio entre cómo se exponen las anteriores dedicadas a la indumentaria tradicional, a lo que se conocía como el traje regional, y estas en las que se expone indumentaria histórica, del XVIII y de principios y finales del siglo XIX. Este cambio se produce y ya nos permite ver un poco cuál era la consideración que tenía el traje regional tradicional dentro de la propia exposición. Esa recopilación masiva que se hace de piezas no tiene todavía la carga de un patrimonio cultural esencial. Sin embargo, el patrimonio de estos coleccionistas, ya coleccionistas profesionales, entre comillas, se les da un tratamiento totalmente diferente. Son piezas dignas de ser protegidas y lo podéis ver aquí porque están en vitrina, sin cabeza, separado, además de todo lo que son los complementos de la propia indumentaria para que la indumentaria no sufra al ponerla, etc. Simplemente como curiosidad para que ya veamos que nos estamos moviendo en terrenos diferentes en cuanto hablamos de algo considerado histórico o elementos que son tradicionales. Aquí podéis ver Jaén, es otra de los alfareros de Jaén. ¿Qué ocurre con esta exposición? Pues que tiene un éxito enorme, es una iniciativa privada, hay un determinado apoyo, sobre todo de determinadas personalidades que apoyan la exposición, pero en realidad es la sociedad española quien se hace cargo de casi todos los gastos. En el propio discurso del conde de Romanones, cuando inaugura la muestra, habla de que la exposición es el comienzo de un museo que se va a dedicar a la indumentaria en España y que a su vez eso es un paso intermedio hacia la creación de un museo del pueblo español. Y es que en 1927 se crea el Museo del Traje Regional Histórico recogiendo todas las donaciones que se habían llevado a cabo para realizar la exposición del año 25, pero no solamente eso, sino todas las piezas y nuevas adquisiciones que se habían llevado a cabo precisamente con ese horizonte de crear un museo del traje en un futuro. De hecho, de los grandes coleccionistas cuyas piezas aparecen en vitrinas en la exposición del 25, forman el núcleo de la indumentaria histórica del actual Museo del Traje. Es decir, se le da una gran importancia tanto a los donantes como a esa labor de acopio que habían hecho las diferentes juntas. A partir de aquí se va a continuar con ese acopio, pero este Museo del Traje nunca se llega a abrir. Es un museo que desde 1930, siguiente imagen por favor, se va a instalar en el antiguo Ministerio de la Marina, Palacio de Godoy, también muy de actualidad, porque ya no tenemos obras ahí delante, es abierto por fin, yo es que vivo cerca. Y bueno, en lo que entonces se llamaba la Plaza de los Ministerios, en el número 9, es donde se va a situar toda la colección del Museo del Traje. Hasta que en el año 1934, dentro de un impulso absolutamente personal de Luis de Hoyos, que desde 1915 estaba solicitando en realidad lo fundamental que era en este entorno de pérdida de tradiciones tanto materiales como espirituales, que es como las llaman entonces, hay que desarrollar y crear un museo del pueblo español. Este museo se crea por decreto de 26 de julio de 1934 y con un reglamento que lo desarrolla el 6 de septiembre de ese mismo año. En su prólogo, en el prólogo del decreto, se dice que es una deuda de la República con el pueblo español que no tiene un museo adecuado que recoja las obras, las actividades y los datos del saber, es muy importante el tema de los datos en este sentido, del sentir y del actuar de la masa anónima popular. Una masa que había quedado situada en un lugar vago y oscuro, y así lo dice el propio decreto, por el primer plano que hasta entonces ocupaban el rey y la corte. Es un decreto que se identifica al museo y esto tendrá sus consecuencias probables después como un museo republicano, precisamente porque ensalza, evidentemente, las virtudes del pueblo español. El Museo del Pueblo Español sumará no solamente las colecciones del Museo del Traje Regional Histórico, que Fagocita para su creación, sino también del Museo del Encaje y del Museo de Arte Popular. Y tendrá una triple división entre las artes populares, la etnografía española y el folclore. Siguiente imagen, por favor. Se va a situar en la misma sede en la que estaba el Museo del Traje Regional, que nunca llegó a abrirse. Y se inicia todo un plan para abrirlo, mala suerte, en el año 36, con más de 7.000 piezas y unas 21 salas de exposición. Es un museo absolutamente pionero en su campo y es un museo que, sin duda, hay que reivindicar porque os animo a leer el decreto y el reglamento, porque son de una modernidad absoluta. Tiene una vocación clara de ser un centro de investigación que enuncia ya en su artículo primero que va a servir para proteger, conservar y estudiar los objetos etnográficos de la cultura material, las obras y actividades artísticas y los datos, de nuevo los datos folclóricos, y cuya misión va a ser informar, orientar las manifestaciones útiles y adaptables a la época presente. Es decir, hace una ligazón entre el pasado que hay que rescatar y ese presente en el que se sitúa la apertura del museo. Y, por supuesto, entre sus misiones está la de realizar investigaciones. ¿Cómo? Lo especifica también el propio reglamento. Mediante seminarios o con una importante labor de difusión y de educación a través de conferencias y de cursos. Siempre bajo la visión globalizadora que sustituirá o pretende sustituir esas visiones particulares de cada una de las ciencias. Tiene Luis de Hoyos un ánimo universalizador en ese sentido, en su forma de estudios. Las circulares que promueven esa recogida de objetos no solamente promueven esa recogida de objetos, mejor dicho, sino también la de datos. Insiste mucho en los datos de musicales y también artísticos para la conservación de nuestra cultura espiritual. Y deberíais cambiarle el nombre a todo y ponerle cultura espiritual, porque la verdad es que suena mejor, suena fenomenal. Se mandan una serie de instrucciones de qué hay que coger y cómo. Ya se había hecho en la exposición del 25. Nada de arreglar las piezas, nada de remendarlas. Tienen que conservarse tal y como han llegado nuestros días desde su origen y cómo documentar esos saberes que se están perdiendo. Siguiente imagen, por favor. La relación con el presente se hace a través de una serie de... Bueno, con otro tema, la verdad, que es muy interesante, en su vinculación con la propia comunidad. En este caso, la comunidad de todas las regiones de España. Porque desde el propio museo se pueden financiar escuelas, talleres de arte y de industrias populares, creando una relación directa precisamente para mantener todo tipo de saberes. Y también se les empuja en el propio reglamento a conservar las fiestas típicas de cada localidad. El sistema que se utiliza también va a ser parecido al de la exposición del 25. Está el museo, pero luego hay una serie de personas a los que llaman corresponsales en las diferentes regiones, que son los encargados no solamente de hacer un acopio de piezas que tienen que enviar y además lo ponen en el reglamento a Luis de Hoyos, Museo del Pueblo Español, Plaza de los Ministerios número 9, sino también de informaciones y también de datos y repartir una serie de cuestionarios para saber cómo, cuándo, por qué y de qué manera se utilizaban esos objetos y de qué tipo de colectividades y de tipo de saberes estamos hablando. El propio museo tiene una serie de talleres, de laboratorios y de una discoteca de música popular regional que será la base de la fonoteca que tenemos ahora en el Museo del Traje. Todo hay que decir que de cara ahora a la conservación de todo esto, el traslado de toda la documentación, de todos los bienes que se habían adquirido anteriores al 34, tanto en la exposición del 25 o del propio acopio que se hizo entre el 27 y el 34, los tenemos nosotros ingresados como que ingresan en el 34. Entonces parece que la inmensa mayoría de las piezas que custodiamos han ingresado en esa fecha. Simplemente es porque es cuando se empezaron a trasladar toda la documentación relativa a las piezas al propio Museo del Pueblo Español. Las colecciones se van a dividir en cultura material, donde están los oficios, las artes industriales, textiles, encajes y bordados y una cultura espiritual que recoge todos los objetos que tienen que ver con las artes plásticas, las de joyería, cerámica, alfabrería, pintura, grabado, imaginaría popular, con las artes rítmicas, que son los instrumentos musicales, las fiestas y los juegos y con el folclore. Dentro del folclore se incluye ya, y es interesante ver eso, la evolución del concepto, los objetos de superstición y culto, es decir, la religiosidad popular, la literatura popular y la sabiduría popular. Todo este plan, que es un plan estupendo, queda en agua de borrajas. La dirección había recaído en Luis de Hoyos, el secretario era Luis Navia Osorio, pero, como os contaba antes, se pretende que haya una inauguración en el año 36, en verano del 36, evidentemente el comienzo de la guerra civil marca por completo la deriva del museo. Luis de Hoyos tendrá que cruzar a Francia y, aunque luego regresa, se le jubila en el año 39 y le sustituirá Pérez de Barreras. ¿Qué ocurre con este Museo del Pueblo Español? Aquí podéis ver una de las imágenes de cuando se inaugura, en realidad no lo había hecho nunca, en el año 40. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre con el museo durante la época de Franco? Esther Fernández de Paz definía en un artículo todo este periplo del Museo y de las colecciones como el de un continuo trasiego que acompaña muy bien mi pasmo, porque en realidad es lo que hay. O sea, en estos momentos, una vez que Luis de Hoyos no está en la dirección, una vez que está este Museo del Pueblo Español a punto de ser inaugurado, pero sin haberlo conseguido por la guerra y con Pérez de Barreras al frente, se decide abrir el museo. Se abre en el año 40 y se vuelve a cerrar por una serie de defectos en el edificio. A partir de aquí no se va a conseguir abrir hasta los años 70, donde abrirá únicamente durante 15 meses. La duda, por supuesto, es si se considera un museo republicano, es decir, que no gusta lo que se está contando en ese museo. Por otro lado, tampoco se le somete a demasiadas modificaciones o se les indica que haya determinadas modificaciones que tengan que ver más con el costumbrismo, etcétera, etcétera. O si simplemente la etnografía es un tema subalterno que no interesa tanto frente al manejo que se puede hacer desde otras regiones o de otras disciplinas. A Pérez de Barradas le sustituirá en el año 44 Julio Carro Garoja que presenta otro interesante, muy interesante proyecto. Estará 10 años intentando abrir el museo y al final se va porque no lo consigue. En su caso, lo que intenta es hacer un proyecto de museo al aire libre, un museo que se adelanta también a su tiempo, sigue la línea del Museo Finlandés descansen y lo que quiere hacer es un parque con diferentes edificaciones tradicionales que narren la vida cotidiana y social de los diferentes pueblos de España. Hace todo un proyecto, lo envía, justifica, pero no parece encontrarse el lugar, se habla de la Casa de Campo, donde poder llevar a cabo semejante obra. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenéis uno de los carteles que promocionaban el Museo del Pueblo Español ya en los años 70. Después de la dirección de Caro Baroja vendrá la de Nives de Hoyos y finalmente la de María Luisa Herrera que consigue abrir el museo entre el año 71 y el año 73. Hace una ampliación de las salas bajas, siguiente imagen, por favor, donde que dedica a, veis que la museo la museografía ha cambiado, es setentera como corresponde, veo aquí que se levantan cejas, pero, con trajes regionales, etnografía rural, en las salas altas se mantiene una sala dedicada a los trajes históricos junto con la alfarería, los vidrios y el arte pastoril. Los trajes históricos se habían mantenido como una pequeña cápsula ya desde la creación del Museo del Pueblo Español que pone en su decreto que se van a mantener una sala dedicada a eso. Disculpa, me dicen que tenemos que avanzar más rápido porque estamos ya a dos minutos de... Ah, fenomenal. Bien, avanzo. En el año 73, es que me enrollo muchísimo, perdona. Ya, ya, ya. No, pero podemos estar otro tiempo, pero es que me ha dicho Ñego que todavía quedamos... Vale, vale, perdona. En el año 73, el edificio reclamado para albergar el Consejo Nacional del Movimiento y la apertura se mantiene únicamente durante 15 meses, es todo lo que hay. ¿Qué ocurre después de todo esto? Que, bueno, una vez que el edificio es tomado por el Consejo Nacional del Movimiento, las piezas empiezan a hacer ese periplo en los sótanos del Teatro Real, en el antiguo hospital de cirugía de San Carlos en la Calle Atocha, hasta que recalan, siguiente imagen, en el año 87 y en la sede actual que quedaba libre y siguiente imagen, en el Museo Español de Arte Contemporáneo, en el edificio actual donde estamos ahora mismo, una vez que se abre el Reina Sofía y se sacan de ahí todas las piezas de arte contemporáneo. A lo largo de estos años, siguiente imagen, por favor, no se ha dejado de trabajar en la mejora de los almacenes, aquí tenéis dos imágenes, la siguiente también, de cómo alguna de esas piezas, esa silla en concreto la tenemos ahora en la exposición permanente, de cómo se almacenan en diferentes dependencias estatales toda esta colección del Museo del Pueblo Español. A lo largo de todos los años no se deja de trabajar tanto en la mejora de los almacenes, una vez que están ya en el actual Museo del Traje, con conservadores y directores que siguen ampliando las colecciones, sobrepasando ya el límite de lo preindustrial y para no quedarse anquilosados en ese, bueno, lo que podía considerarse un romanticismo de la época preindustrial. En 1993, siguiente imagen, por favor, se crea el Museo Nacional de Antropología que suma bajo una misma disciplina de estudio dos instituciones, el Museo del Pueblo Español y el antiguo Museo Etnológico Nacional que al considerar que la antropología engloba una misma manera de trabajar y que los dos museos se dedicaban en realidad a contextos culturales diferentes, geográficos diferentes. Uno en relación con España y el otro con las culturas indígenas de los países colonizados, no estudiarán culturas europeas hasta un tiempo después. Esta difusión que Carretero achacó, bueno, definió como bien intencionada, esta fusión no termina de dar sus frutos porque ambas instituciones siguen trabajando de manera independiente, el Museo Antropológico de Atocha abierto y el Museo del Pueblo Español cerrado dentro de las dependencias del actual Museo del Traje. En un momento dado se plantea no seguir con esta unificación y desarrollar de nuevo con la aplicación de la evolución de la disciplina antropológica un nuevo museo de las colecciones del Museo del Pueblo Español. En esto hay todo un equipo de trabajo en ello, trabajando hasta que hay un giro de guión que es la visita de la entonces ministra de Cultura Pilar del Castillo que fascinada por las colecciones textiles anula este proyecto para crear uno dedicado a la moda. Se crea así el Museo del Traje que tenéis en la imagen y siguiente imagen con el epígrafe de Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico que nos encontramos muchas veces escrito como Centro de Interpretación del Patrimonio Etnográfico incluso en el propio museo. Aquí tenéis una muestra de alguna de esas exposiciones como Moda en Sombras, Surcos que se hacen durante estos tiempos del Museo Nacional de Antropología. Siguiente imagen por favor. Bien, bajo este epígrafe de Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico se reúne un conjunto de más de 150.000 piezas a día de hoy que conforman las colecciones etnográficas del museo y que ha hecho que en algunos momentos de nuestra historia hayamos podido parecer un poquito bipolares. Es cierto que este epígrafe se ha visto muchas veces como un parche. Se va a abrir un museo de moda y todo esto queda recogido bajo el cipe que decimos nosotros. Sin embargo, es verdad que eso impidió también que se desgragar la colección. Es decir, la colección con toda la historia de la colección se ha mantenido unida a lo largo de todos estos años y nosotros trabajamos también mucho por darle toda la visibilidad de la que somos capaces. Otra vuelta de tuerca sucede poco después. Ante la situación derivada de la titularidad tanto del suelo como del vuelo del edificio del Museo del Traje se proponen dos proyectos independientes para desgajar que era la palabra que estaba buscando esa colección. Se crea o se trabaja para crear el Centro Nacional de la Moda en Matadero de Madrid en una de las naves y también el Museo Nacional de Etnografía que se situaría en Teruel. Se van a formar una serie de grupos de trabajo. Yo coordiné el Centro Nacional de la Moda en esos años y desde el punto de vista del Museo Nacional de Etnografía de Teruel se tiene ante sí la difícil tarea de crear un museo con una disciplina antropológica que ha evolucionado mucho frente a una colección etnográfica que sí que había evolucionado a la par pero que es bastante complicada de separar de las colecciones de indumentaria y de las colecciones de moda. El colectivo antropológico se echa las manos a la cabeza básicamente porque habían pasado cuatro años desde que se habían echado las manos a la cabeza con la creación del Museo del Traje. Es demasiado cambio en poco tiempo no se sabe si es una transacción meramente política o no si se había estudiado bien el tema etcétera y encima el colectivo defensor del Museo del Traje evidentemente un museo referencia dentro de su campo además en toda Europa tiene el mismo miedo al considerar que se va a quedar relegado su museo y su manera de en realidad trasfondo cultural al convertirse en un museo menor. Aquí se lía hay un lío tremendo que vivimos ahí en el museo en este caso yo ya de cuerpo presente y demás. Sobre el Museo Nacional de Etnografía se crean se crea un primer equipo de trabajo que dirigirá José Luis Mingote y un segundo que dirigirá Andrés Gutiérrez Usillos ya bajo el título del Museo de las Culturas en España. Son proyectos diferentes pero los dos están unidos bajo la la insistencia en la creación de comportamientos sociales pautados culturalmente y en reflejar una sociedad diversa que es como la que nos encontramos a día de hoy es decir poner todos esos objetos al servicio de la narración social museográfica pero eso sí nunca se terminó de abordar el tema de la separación de las colecciones ese famoso melón. La crisis de 2008 separa los proyectos siguiente imagen por favor nos quedamos como estamos en una temporada de bastante tranquilidad que podéis ver en esta imagen en la siguiente por favor algunas de las infografías que se hicieron para la creación de ese museo nacional de etnografía y llegamos ya a día de hoy siguiente imagen por favor bien siguiente que es que estamos haciendo nosotros como museo del traje para visibilizar la colección etnográfica en primer lugar lo que hemos hecho es romper esa separación todo lo que hemos podido que es muchas veces interna de las colecciones integrando elementos no textiles dentro de nuestra nueva exposición permanente la foto no es muy buena pero aquí podéis ver una vitrina dedicada a la influencia de la televisión como difusor de la moda de las modas en plural no queremos quedarnos únicamente en la moda indumentaria sino en todas las modas que acompañan nuestras formas de vivir siguiente imagen por favor otro de los ejemplos que podéis ver aquí es como hemos tirado de toda nuestra colección de cartelería y lo que veis abajo son souvenirs uno de los primeros souvenirs de principios del siglo XX hablando de la representación no solamente de las representaciones de la propia imagen sino también de todo aquello los carteles ejemplifican muy bien qué es lo que se consume porque ejemplifican qué es lo que se promociona es decir la cantidad de objetos que van parejos a nuestra sociedad capitalista creamos un equipo de trabajo formado por Luis Pérez María Navajas y Cecilia López Luis está ya de vuelta en el Museo de Antropología con un planteamiento de difusión de las colecciones a corto, medio y largo plazo siguiente imagen por favor que van desde proyectos puntuales como son los que se realizan para la Semana de la Ciencia o para Madrid Toda Mirada hasta la colaboración en exposiciones temporales externas y demás colaboraciones por supuesto visitas guiadas a los almacenes para todo aquel que lo solicite para conocer mejor toda esta parte de nuestro patrimonio y la revisión evidente de crear de las necesidades de conservación de estos materiales aquí podéis ver una vitrina de los años 20 donde igual que ponemos un jersey de Guatanave con de Garzón para hablar un poco de esa influencia de Chanel incluso a día de hoy también sacamos de la colección de juguetes todos nuestros medios de transporte porque estamos hablando de la modernidad y de cómo va todo un poco parejo en su evolución siguiente imagen otra vitrina de los años 40 en este caso a la izquierda lo he traído por eso hay una mini constitución del año 31 de bolsillo en vista de que estábamos hablando de la república al comenzar y siguiente imagen por favor y esta se me ha colado porque no tiene nada de esas colecciones es la vitrina dedicada a David Delfín siguiente imagen por favor bien el futuro y me estoy pasando un poco de tiempo perdonad el futuro que tenemos ante nosotros siendo un museo que ha dado lugar a tantos avatares y a tantos requiebros desde nuestro punto de vista no había que desmembrar la colección pero sí visibilizarla esto se puede hacer a través de exposiciones temporales a través de una exposición permanente que fuésemos renovando desde la propia institución pero sí nos parece muy importante mantener la colección unida precisamente porque nos permite contar cuál ha sido la evolución también de la etnografía a nivel nacional en España pongo esta imagen del lugar en el que se iba y veis ahí el cartel del ministerio en el que se iba a situar ese museo nacional de etnografía en Teruel porque el otro día leí en prensa que parece reactivarse este proyecto o que así lo ha solicitado Teruel nosotros todavía no sabemos nada pero bueno esperamos que pase lo que pase llegue a buen cuerto nada muchísimas gracias y perdonad que me enrollo mucho no, no no, no te has enrollo es que íbamos con un poquito de retraso y eso pero que nada que ha sido una exposición bueno es una historia como de película o sea yo lo veo para hacer una película porque o sea no le pueden haber pasado más cosas a este proyecto de museo porque nunca ha llegado realmente bueno en menos ese tiempo de 15 años que estuvo abierto en los años 70 nunca ha llegado y de hecho es un gran desconocido para la mayoría de la gente estas colecciones que yo he tenido porque yo también trabajé un tiempo en el museo del traje y tuve oportunidad de estar en esos almacenes colecciones maravillosas que recorren un montón de oficios costumbres de la historia de nuestras regiones y en fin bueno pues este bueno también me gusta mucho que efectivamente y no lo has comentado acaba de reabrir el museo del traje hace un mes escaso publicidad subliminal con una nueva exposición permanente con una nueva exposición permanente que es una maravilla y en donde efectivamente todos esos objetos de las colecciones etnográficas están presentes en las distintas vitrinas ilustran muy bien mucho gran parte de ese recorrido y luego la que a mí me parece espectacular siempre me han aparecido en la anterior exposición permanente y en la actual la sala de los trajes regionales que es una preciosidad una maravilla así que nada enhorabuena al museo del traje por la labor que hace por el por el proyecto tan interesante que tiene y mantiene y nada y a ti Elena por estar con nosotros que es la directora y que siempre está muy ocupada pero nos has dedicado este tiempo a explicarnos todo esto que bueno muy interesante y nos ha gustado muchísimo gracias 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 por ver el video.